¿De qué país? ¿De qué país eres tú, dormido entre realidades como bocas sedientas? Vida de sueños azuzados y ese duelo que exhibes por la avenida de los monumentos, donde dioses y diosas olvidados levantan brazos inexistentes o miradas marmoreas. La vieja hilaba en su jardín ceniciento, tapias, pantanos, aullidos de crepúsculo, y edras, batistas, allá se endurecían mirando aquellas ruedas fugitivas hacia las cuales levantaba la arcilla un puño amenazante. El país es un nombre. Igual que tú, recién nacido, vengas al norte, al sur, a la niebla, a las luces, tu destino será escuchar lo que digan las sombras inclinadas sobre la cuna. Una mano dará el poder de sonrisa, otra dará las rencorosas lágrimas, otra el puñal experimentado, otra el deseo que se corrompe formando bajo la vida la charca de cosas pálidas, donde surgen serpientes, nenúfares, insectos, maldades, corrompiendo los labios, lo más puro. No podrás, pues, besar con inocencia, ni vivir aquellas realidades que te gritan con lengua inagotable. Deja, deja, harapiento de estrellas, muérete bien a tiempo.